Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Os doy la bienvenida una semana más a una sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. En esta ocasión vamos a abordar el tema de valoración de la complejidad en cuidados paliativos. Un tema que es esencial, como sabéis, en el proceso asistencial de cuidados paliativos y para eso contamos con una persona que acaba de hacer una investigación en profundidad del tema y por eso le pedimos que nos brindara la oportunidad de hacer esta sesión con ella, un poco para tener la ocasión de que nos comparta todo lo que ha aprendido en el transcurso de su investigación. Os presento, nuestra docente de hoy es Maribel Carrasco. Ella es médica experta en cuidados paliativos, especialista en medicina familiar y comunitaria. Es médica en la actualidad de la Fundación Gudeca, en concreto en un equipo de soporte domiciliario y, como te decía, acaba de hacer una investigación en profundidad de este tema. De hecho, ha sido su tesis doctoral que la presentó en este año 22, así que está muy reciente. Además, Maribel es, bueno, como digo, doctora en medicina e investigadora del grupo de cuidados paliativos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA. Y bueno, pues yo sin más os dejo con ella si ella quiere completar un poco la presentación que acabo de hacer y si no, pues bueno, pues entramos al tema ya. Como sabéis, en un ratito pondré en el chat el enlace para que podáis firmar la asistencia y tener el certificado de la sesión, ¿vale? Pues nada, Maribel, muchísimas gracias por hacernos este hueco, por prepararte la sesión, que eso siempre supone un esfuerzo extra, por mucho que uno maneje el tema. Y bueno, por compartir todo lo que has aprendido a lo largo de tu investigación, en el transcurso de tu investigación. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Espero, la verdad, que haya casi 40 personas inscritas y estar tarde atendiendo a la valoración de la complejidad. Me sorprende, es muy gratificante, porque bueno, me parece un tema importante y bueno, todo lo que pueda aportar. Espero que sea, que nos podemos quedar con algo y que también los casos clínicos nos sirvan un poco pues para plantear dudas que podemos tener todos sobre este tema. Un poco que añadir a la presentación que has hecho. Bueno, hace poco leí la tesis doctoral, uno de los campos de estudio importantes fue la complejidad y bueno, he intentado hacer un pequeño resumen de la complejidad y vamos a ver si os gusta y sobre todo si os resulta interesante. Vale, entonces bueno, vamos a ver si esto me va o no. Ahora, sí, ¿no? Ahora, ¿no? Bueno, estos son los cuatro puntos fundamentales que pretendo abordar esta tarde. Me he permitido hacer un pequeño cambio en el orden que planteaba hace dos, tres meses cuando hablaba con María, pensando que iba a ser mejor comenzar con lo que es la valoración e identificación de necesidades paliativas, que yo lo había puesto en un punto más abajo, y ya posteriormente centrarnos en lo que es la complejidad en cuidados paliativos, tanto en el concepto general como en su valoración más específica. Para hablar en profundidad de cada uno de estos puntos, tendríamos que dedicarle más de hora y media. Entonces, simplemente mi intención es dar unas pinceladas a los puntos 1 y 2 para poder dedicar un poquito más de tiempo ya a lo que es la valoración de la complejidad y ya finalmente que podamos ver algunos casos clínicos. Y si nos da tiempo, que es mi intención, pues sería plantear lo que nos dicen en los últimos estudios de complejidad en cuidados paliativos, los últimos estudios publicados. En los últimos años, yo diría que aproximadamente en los últimos 20 años, pues se han ido desarrollando tanto a nivel nacional como internacional distintas herramientas y distintos instrumentos con el objetivo de evaluar necesidades. Por otro lado, valorar qué pacientes son complejos y también herramientas para ayudar a los profesionales sanitarios en la decisión sobre quién puede requerir acceder a servicios de cuidados paliativos especializados. Sin embargo, en ocasiones yo creo que estos términos se interrelacionan, incluso se confunden en la práctica clínica. Y puede no resultar tan fácil diferenciarlo porque su conocimiento y su aplicación y su desarrollo se han ido adaptando progresivamente progresivamente al desarrollo de la propia disciplina de los cuidados paliativos, que como sabemos es relativamente reciente. Se ha ido adaptando también a los recursos disponibles y a la diversidad en la estructura de los sistemas sanitarios y las estrategias nacionales de cuidados paliativos que como sabemos es muy distinta a nivel internacional. Como además sabemos y es evidente por el envejecimiento de la población, los recursos actuales no nos permiten que todos los pacientes que tienen necesidades paliativas sean atendidos por equipos especializados de cuidados paliativos y además esto tampoco sería eficiente. Por tanto, para asegurar que se proporcionan los cuidados de forma óptima, esto debe estar sustentado en un modelo sanitario de atención compartida que irá en función de las necesidades presentes en el paciente y en la familia y en el grado de formación requerido para cubrir estas necesidades. Empezando ya por el primer punto del taller, lo que es la valoración de necesidades paliativas. Bueno, existen muchísimas herramientas para valorar necesidades que se han ido desarrollando en los últimos años. Yo destaco aquí varias. En esta primera diapositiva yo descartaría la herramienta Supportive and Palliative Care Indicators Tool, la denominada SPICT y también la herramienta Anticipating Palliative, la Anticipal. Tenemos también la herramienta Proactive Identification Guidance, la PIC, y después tenemos PCNAT y NECPAL, que son las que voy a desarrollar un poquito más en profundidad porque me parece que son las más conocidas tanto a nivel nacional como internacional. Yo creo que la herramienta NECPAL la conocemos todos, ¿no? Es el instrumento para la identificación de personas en situación de enfermedad crónica avanzada y necesidad de atención paliativa en servicios de salud y sociales. Creo que es la más conocida, pero también la herramienta PCNAT fue una de las primeras y me pareció interesante desarrollarla. De hecho, uno de los primeros y más importantes trabajos realizados para estratificar los niveles de necesidades fue el desarrollado en el año 2005 en el marco de la Estrategia Nacional de Cuidados Palliativos de Australia. Este documento lo que propone es agrupar a la población en tres subgrupos, según lo compleja que resulte su atención. Entonces, ellos ponen en el grupo A, sería la base de la pirámide, que es el grupo mayoritario, serían aquellos pacientes cuyas necesidades pueden ser satisfechas por un nivel de atención primaria de salud. Los pacientes del grupo B necesitarían un acceso puntual a servicios de cuidados paliativos especializados para dar respuesta a sus necesidades, pero continúan recibiendo de forma continuada, vaga redundancia por parte de servicios de atención primaria. Es decir, que la base de la atención sigue siendo atención primaria. Y ya en el grupo C se incluyen a pacientes que tienen más necesidades y que estas son más complejas y, por tanto, requieren un acceso más continuado a servicios de cuidados paliativos específicos. No obstante, estos grupos son dinámicos y pueden cambiar la situación del paciente a lo largo de la trayectoria de la enfermedad. Aquí abajo pongo la herramienta que evalúa las necesidades de los pacientes, que, como decimos, es la denominada PCNAT, aunque ahora se conoce como PDNAT porque se ha ampliado su uso a enfermedades avanzadas no oncológicas. De hecho, se están ampliando los estudios sobre el tema para concretarla en enfermedades crónicas avanzadas como enfermedades cardiológicas, insuficiencias respiratorias, o sea, intentando adaptarla un poco a cada contexto de enfermedad. Esta herramienta ha sido validada para determinar qué necesidades pueden ser atendidas en un entorno de atención primaria y qué necesidades son más complejas y deben ser atendidas en servicios especializados. El tipo de cuidados que van a precisar con los pacientes será valorado según la severidad de las necesidades, tanto físicas, psicosociales, espirituales, legales, económicas, de información del paciente y la habilidad y capacidades del cuidador y consta de estas cuatro secciones. No me voy a detener en cada una de ellas porque entonces nos faltaría tiempo, pero sí que especificar qué consta de estas cuatro. Una sección primera que sería la remisión o derivación prioritaria para una evaluación posterior. Una segunda parte en la que se tienen en cuenta parámetros relacionados con el bienestar del paciente. Una sección tres en la que me parece muy importante, la tres y la cuatro también, porque se tienen en cuenta la habilidad del cuidador o del familiar para proporcionar cuidados del paciente, que como sabemos en nuestro día a día es fundamental. Y también tienen en cuenta en una última sección el bienestar del cuidador para proporcionar estos cuidados. Con esto termino lo que es la herramienta PCMAT. Y nos vamos ahora a nivel nacional al instrumento NECPAN, que es desarrollado por el Instituto Catalán de Oncología y nace para dar respuesta al reto de la atención paliativa precoce e integrada de personas con enfermedades avanzadas. Tiene varias versiones, pero a mí me quería destacar que en la primera versión el objetivo fundamental era identificar enfermos que requieren medidas paliativas de cualquier tipo y que pueden ser implementadas por cualquier servicio de salud. Es decir, que no solo tiene que ser por el médico de atención primaria, sino que el cardiólogo, el neumólogo, tienen que tener competencias básicas para atender a este tipo de pacientes con necesidades paliativas. Sería, además, un instrumento que no sirve para definir el criterio de intervención de equipos específicos, sino que ellos especifican que el criterio de intervención debe ser determinada por la complejidad del caso, pero no es un objetivo de NECPAN. NECPAN lo que identifica es necesidades paliativas. En las diferentes versiones que han ido, ya vamos por la versión 4 de NECPAN, se ha ido perfeccionando el instrumento y se han ido añadiendo parámetros y, por ejemplo, se han incluido aspectos como los psicosociales. Sin embargo, el primer paso sigue siendo el mismo, que es la pregunta sorpresa, que seguro que todos conocéis. ¿Se sorprendería si esta persona falleciese a lo largo del año siguiente? En caso de que no nos sorprenda, perdón, en caso de que no nos sorprenda que el paciente fallezca en el próximo año, en ese caso sería negativo y ya no sería subsidiario una atención paliativa. Sin embargo, si no nos sorprendería, ya pasamos a valorar los siguientes ítems, que serían, en primer lugar, necesidades paliativas, tanto si la persona como los profesionales o los familiares piensan que la persona requiere medidas paliativas, se tiene en cuenta la pérdida funcional, que consistiría en la impresión clínica de deterioro funcional severo e irreversible, o bien la pérdida de más del 30% del índice de Bartlett en seis meses. Otro de los parámetros es la pérdida nutricional, definida como una impresión clínica de deterioro nutricional sostenido e irreversible, o bien la pérdida de peso de más del 10% en seis meses. Un parámetro importante también es si el paciente presenta dos o más enfermedades concomitantes a la enfermedad principal. Por otro lado, otro de los parámetros sería si el paciente ha precisado dos o más ingresos urgentes en un centro hospitalario en el último año, o bien si tiene necesidad de curas complejas, continuadas, y por último, si existen criterios de severidad o de propresión de la enfermedad crónica, ya sea oncológica o no oncológica. Entonces, si alguno de estos criterios está presente, se considera al paciente en expal positivo, y por tanto, sería subsidiario de un enfoque paliativo en su plan de atención. Os he querido poner también aquí, porque en la última versión de NECPAL es interesante, hacen un segundo paso, que denominan checklist situacional pronóstico. No me quiero meter demasiado en el tema, pero me pareció interesante comentarlo. La intención que tiene esta nueva versión es explorar su utilidad pronóstica. Entonces, lo útil de la herramienta sería que tú obtienes un listado de pacientes según la necesidad de atención paliativa y, además, el pronóstico de vida delimitado. Esto va en función del número de parámetros anteriores afectados. Entonces, lo que hace es que identifica a tres grupos pronósticos o tres estadios evolutivos. Entonces, tendríamos la primera parte, que es la que os he comentado, con todos estos parámetros, partiendo de la pregunta sorpresa, y una segunda parte, en la que, en función del número de parámetros, hago tres grupos pronósticos. Y, bueno, tras esta pequeñilla introducción que quería hacer sobre la valoración de las necesidades paliativas, pues me meto ya un poquito en profundidad en lo que es la complejidad en cuidados paliativos. Antes de ver herramientas e instrumentos, me pareció importante partir del concepto de complejidad en cuidados paliativos, que ha sido un concepto que se ha ido desarrollando en los últimos años con la intención de mejorar la planificación y la atención sanitaria al final de la vida. Se han publicado muchos estudios a nivel tanto nacional como internacional que profundizan en este concepto. Estos son tres de ellos que quiero nombrar brevemente porque son los más destacados y que lo que exploran, la mayoría de ellos son estudios cualitativos que exploran la percepción de los profesionales sanitarios de lo que consideran que un paciente, de las características que consideran que el paciente debe tener en caso de que sea complejo. En primer lugar, pues os quería comentar el estudio de PASC, que lleva a cabo, como os decía, un estudio cualitativo y los resultados los presenta utilizando una teoría que se llama la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenes, que es la imagen que veis, ¿no? En la que la persona está en el centro y alrededor hay una serie de niveles que están en relación y que interaccionan y provocan que el paciente tenga más o menos complejidad, ¿no? El microsistema viene definido por las necesidades y las características de la persona. El mesosistema vendría representado por las interacciones que ocurren entre el paciente y las personas más relevantes a su alrededor, familia, amigos y el propio entorno sanitario de atención. Después tenemos el exosistema. No sé si aquí se ve, ¿no? Si lo señalo. El exosistema que comprende los servicios y los sistemas sanitarios. Y finalmente el macrosistema. No me voy a perder porque si no me voy aquí con... Y el macrosistema. Que se refiere al contexto social y cultural dentro del cual el resto de sistemas están integrados. En este nivel se incluyen las políticas de atención al final de la vida y los valores y creencias que forman parte de la sociedad. Y que, como sabéis, los valores y las creencias en relación al final de la vida pues varían mucho a nivel internacional, ¿no? Por último, estaría el cronosistema. Que se refiere a los cambios y las necesidades de la persona y sus circunstancias a lo largo del tiempo y de la evolución de la enfermedad. Esta investigación de PASC enfatiza que considerar los dominios físicos, psicológicos, social y espiritual no es suficiente para caracterizar la complejidad en cuidados paliativos. Y considera que la complejidad preexistente, acumulativa e invisible es también fundamental. Así como la manera en que se interaccionan los profesionales y los servicios sanitarios con los pacientes y con sus familias. Por otro lado, los hallazgos publicados por Carduf sugieren que los profesionales sanitarios identifican como potencialmente complejos aspectos nucleares. Como son, por un lado, aspectos inherentes al paciente que serían, por ejemplo, sus necesidades físicas, sociales y espirituales la presencia de comorbilidades, síntomas refractarios y, por otro lado, factores externos como serían limitaciones del entorno o limitaciones en las propias habilidades de los profesionales sanitarios siendo la complejidad el resultado de todos estos factores. Por último, Odiamond diferencia a los sistemas pacientes, social y familia como origen de lo que define como sistema adaptativo complejo. Vemos, por tanto, como la complejidad a nivel internacional supone un tema importante y muy actual para investigar precisamente por los mismos problemas que nos encontramos nosotros de sobrecarga de trabajo, de sobrecarga de pacientes con necesidades paliativas y que requiere un poco de más estudios sobre el tema. Destacar también que el concepto de complejidad ya es contemplado desde los últimos años en los documentos nacionales de referencia de cuidados paliativos como son, por un lado, el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud y el propio proceso asistencial integrado de la Consejería de Salud de Andalucía. El denominador común que os pongo ahí en negrita y subrayado en los tres casos consiste en relacionar complejidad con situaciones de mayor dificultad que puedan requerir servicios específicos e intervención por parte de equipos de cuidados paliativos. En definitiva, una de las características fundamentales de las diferentes aproximaciones a la complejidad es su carácter multifactorial y transdisciplinar que conlleva la presencia de necesidades múltiples y cambiantes en todas las dimensiones de la persona, una alta dificultad en la provisión de los cuidados y un alto grado de incertidumbre. Además, dado que las situaciones abordadas desde los cuidados paliativos son muy diversas, debiendo atenderse tanto a síntomas físicos como a necesidades emocionales, sociofamiliares y espirituales, yo creo que podríamos decir perfectamente que esta disciplina tiene una de las áreas más complejas de la asistencia sanitaria, ¿no? No solo por la complejidad de cada uno de los factores, sino por la interrelación de estos factores y esto hace que se potencia aún más y se multiplique la complejidad en cada una de las áreas, ¿no? Y ya un poquito a nivel más práctico, ¿cómo podemos valorar la complejidad de nuestros pacientes, no? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el eje vertebrador de la atención paliativa tiene que ser el nivel de complejidad que presenta la persona con enfermedad avanzada, ¿no? Y que esta complejidad va a venir determinada por las necesidades de la unidad paciente-familia, por la capacidad resolutiva de los recursos del ámbito asistencial en el que se encuentre, así como por las dificultades de la intervención terapéutica y en la toma de decisiones. Todo ello hace que sea necesario imprescindible un abordaje intensivo interdisciplinario por todas las disciplinas implicadas en el paciente y que sea un abordaje transversal y coordinado, ¿no? Por todas estas áreas. Además, yo creo que es importante destacar que el domicilio como ámbito asistencial añade complejidad a las necesidades del paciente, ¿no? Sobre todo por la importancia que cobra el entorno familiar, la capacidad de los cuidadores y la ubicación del fallecimiento. Como veíamos, también venía siendo desarrollado de esta forma en la herramienta PCNAD que comentábamos, ¿no? Bueno, voy a comentar ahora ya lo que son las cuatro herramientas o instrumentos desarrollados para valorar complejidad, ¿vale? Yo quería que esto fuera un poco dinámico, pero no sé, María, si se permite o no, ¿no? Por no hacerlo todo el tirón. Totalmente, se permite lo que tú decidas hacer en la jefa. Si quieres que participen, pues quien quiera participar se puede abrir micro sin problema. Yo los voy cerrando cuando hay interferencias, pero si alguien quiere intervenir... Yo lo decía, yo lo que he pensado era hacer un pequeño parón aquí antes de lo que es... Estas son las cuatro herramientas que vamos a comentar ahora, pero digo, bueno, como hablamos de muchas herramientas, hablamos de necesidades, digo, por no seguir añadiendo, ¿no? Más teoría, porque esta parte es muy teórica, pues por partir un poco, ¿no? Hemos hablado de necesidades, hemos hablado de un concepto general de complejidad, por si alguien quiere comentar algo, hablamos ya, si no, de herramientas de valoración. Pero digo, bueno, es un poco de... Me parecía que era el momento, ¿no? Si alguien quiere comentar algo... Perfecto, pues abrís el micro o si queréis usar el chat... Ah, mira, pues Ana, levanta la mano. Ana. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si esas herramientas están también validadas para pediatría, si sabes si existe alguna escala validada para pacientes pediátricos. Pues no te sabría decir ahora, creo que concretamente no están validadas para pediatría. Lo tendría que revisar el tema y desde luego en ninguna aparece específicamente esa información, por lo que entiendo que ya de por sí la validación de estas herramientas, algunas de ellas están en proceso, con lo cual estar validada en pediatría, de antemano te diría que no. Vale, gracias. Nada. Bueno. ¿Alguien más? No, pues... Fue súper claro, Maribel. Seguimos. Seguimos. Es un tema arduo esto de la complejidad, entonces entiendo que podían haber algunas dudillas, pero bueno, seguimos y después hacemos otro paroncillo ya en la parte de los casos clínicos. Si os parece, ¿vale? Un momento, que pregunta Cristina si se nos congela la imagen y antes algunas personas tenéis problemas con el sonido. Yo lo veo y lo oigo perfecto. Y varias personas habéis dicho en el SAC que también. ¿Sí? ¿Está bien? ¿La mayoría lo veis y lo escucháis bien? Bien, bien, bien. Vale, pues entonces quienes tengáis problemas, muchas veces entrar y salir, ya sabéis lo que dicen siempre los informáticos, apaga y enciende, pues a veces sí funciona o que tengáis problemas con vuestra conexión de internet, también puede ser. Disculpa, Maribel. Nada, nada. Si no, yo tenía preparado un poco los cascos por si hacía falta. Se te escucha muy bien. Sí, vale, entonces listo. Bueno, estos son los cuatro instrumentos que me parecen más importantes y están desde luego más estudiados, que son INTERMED, que son las escalas predictivas de complejidad desarrolladas a partir del estudio PALCOM. Después, en tercer lugar, la herramienta EXCOMM. Y por último, el instrumento diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos, y de CEPAR, ¿vale? Entonces, aquí también las dos primeras las voy a describir un poco más brevemente y voy a dedicar más tiempo tanto a EXCOMM como a I de CEPAR, ¿vale? Bueno, la primera sería INTERMED, que estoy segura, que además he visto que hay varias enfermeras, ¿no? Que os suena. Ha sido validada en español precisamente por enfermeras y permite la identificación temprana de los factores biológicos, psicológicos, sociales y del sistema sanitario que interactúan en la complejidad de la salud del paciente. Fue diseñado en un contexto de preocupación por la fragmentación de la atención sanitaria, intentando aportar una visión biopsicosocial de los pacientes y mejorar la utilización de los recursos. Se ha validado en varios idiomas, la verdad es que específicamente yo en pediatría no he encontrado esa información, pero sí que se ha validado esta herramienta en distintos idiomas y consta de cuatro dominios, un dominio biológico, psicológico, social y de cuidado sanitario. A su vez, estos dominios se valoran a lo largo del tiempo. Se valora la historia clínica del paciente, el estado actual y la situación pronóstica. En total son 20 variables que se puntúan desde cero, en el caso de que el paciente no necesite cuidados o no presente vulnerabilidad, hasta tres, que sería el máximo de necesidad de cuidados o de vulnerabilidad. El punto de corte para separar cursos previsiblemente complejos de los que no lo son se establece entre 20 y 21 puntos. Me parece que al final no he dicho que esta herramienta consta y aparece en una de las guías de la estrategia de cuidados para la gestión de casos del SAS, como una de las herramientas válidas para desarrollar y para valorar la complejidad del paciente. No específica de cuidados paliativos, pero que se puede utilizar en pacientes con enfermedades crónicas y avanzadas. En segundo lugar tenemos el estudio PALCON. Este estudio desarrollado en Cataluña es un estudio descriptivo de pacientes que finalmente hace una descripción tanto de situación clínica, datos sociodemográficos y finalmente realiza un modelo de regresión logística multivariante con el objetivo de desarrollar un modelo predictivo de complejidad en cuidados paliativos. Incluye cinco factores en el modelo que son la carga sintomática representada por la presencia de cinco o más síntomas con un nivel de intensidad de al menos cuatro. Otro de los factores es el dolor en estadio 2 en la escala de Edmonton. El tercer factor sería el deterioro del estado funcional valorado con un índice de Vartel inferior o igual a 60 y también tiene que tener la presencia de un factor de riesgo social o familiar y al menos un problema existencial o ético. A partir del modelo logístico lo que hacen es que construyen dos escalas predictivas de alta complejidad. La primera se denomina escala PAL con 1 y lo que evalúa es de forma dicotómica la presencia o ausencia de estas cinco variables y por otro lado la escala PAL con 2 lo que hace es que utiliza los coeficientes de cada factor del modelo para establecer la probabilidad de alta complejidad. Los niveles de complejidad media y alta que se obtienen se asocian y ellos recomiendan la necesidad de activar equipos específicos de cuidados paliativos. Es verdad que no es una herramienta estructurada para valorar complejidad sino que se trata de un modelo que lo que intenta es predecir la probabilidad de alta complejidad según la presencia de estos factores. Aunque no se trata de una herramienta en sí a mí me parece un estudio importante en lo que es la valoración de complejidad en cuidados paliativos a nivel de Cataluña como ahora veremos con el siguiente instrumento la complejidad lo hemos visto con Nespal lo vemos con Palcom y ahora lo vamos a ver con Excom es un campo que ellos lo tienen muy estudiado y esta es una primera aproximación con los modelos predictivos que hacen y yo creo que en un futuro seguramente sacarán una herramienta más estructurada entonces bueno me parecía importante también tener en cuenta este estudio También en Cataluña en el año 2010 bueno la Sociedad Catalana Balear de Cuidados Paliativos publicó un documento con el objetivo de lo que estamos hablando que es adecuar la prestación de los servicios sanitarios según la complejidad detectada tras la valoración de las necesidades de los pacientes El documento parte del modelo de necesidades de Ferris y consta de seis áreas de necesidad como vemos el área de necesidades física psicoemocional socio familiar espiritual ética y relacionada con el fallecimiento y en función de la valoración de estas necesidades ellos contemplan tres niveles de complejidad que sería una complejidad baja media y alta que va a permitir adecuar la intervención a este nivel de complejidad podría ser puntual compartida o prioritaria por parte de los equipos de soporte de cuidados paliativos este es un documento más teórico y lo que hacen es que basado en este documento esto es lo que comentábamos basado en este documento se desarrolla un instrumento estructurado que denominan EXCOM ¿vale? que como vemos tenemos un EXCOM CLIM un EXCOM DET y un EXCOM RED que son distintos instrumentos de la herramienta EXCOM entonces vamos a ver que según el objetivo de su uso cada una de las herramientas valora la complejidad la EXCOM CLIM que es la que os presento aquí en la versión asistencial conserva las seis áreas del modelo inicial y amplía algunas áreas como la espiritual la socio familiar y la relacionada con la muerte consta finalmente de 18 sub áreas de necesidad y a la vez incorpora que me parece muy interesante cuatro áreas de recursos y fortalezas que son las que el enfermo y la familia utilizan para sostenerse en la situación y que son favorecedoras del proceso adaptativo como vemos son a nivel intrapersonal a nivel interpersonal a nivel transpersonal y a nivel práctico como comentaba es una herramienta mucho más estructurada y quería comentaros las partes más importantes de esta herramienta en el área clínica se distingue en el área clínica se distingue una subárea física en la que se valora el malestar físico causado por síntomas potencialmente refractarios un área subárea terapéutica según la dificultad en la adherencia a las prescripciones o incluso al acceso y a la aplicación de fármacos o técnicas instrumentales en el área psicológica se tienen en cuenta factores de riesgo de vulnerabilidad psicológica como enolismo toxicomanía enfermedad psiquiátrica que como sabemos por nuestro día a día añaden mucha complejidad a nuestros casos a nuestros pacientes y en la esfera emocional se valora la presencia de malestar emocional desadaptativo el área espiritual valora el sentido la conexión y la trascendencia en el área socio familiar se tienen en cuenta la presencia de malestar relacional y emocional de la familia la dificultad en el manejo de las necesidades básicas del paciente y en hallar ayuda efectiva externa para el cuidado del paciente así como la imposibilidad de contratar ayuda externa por problemas financieros que también es algo que vemos muy a menudo no solo la dificultad para encontrar esa ayuda sino para a nivel económico poder sustentarla en el área ética se incluye el manejo de la información con el paciente la dificultad en la toma de decisiones clínicas y la manifestación expresa del deseo de adelantar la muerte y por último en el área relacionada con el fallecimiento se tienen en cuenta las dificultades en el manejo del proceso de morir se trata de marcar cada una de las áreas afectadas según el nivel de complejidad detectado ya sea baja, media o alta y el nivel de complejidad del caso será el más alto observado en cualquiera de las áreas como vemos aquí tenemos la fortaleza y los recursos que hemos comentado que desarrollan los familiares y los pacientes para sustentar la situación y el excomred que os decía es la versión reducida consta de las mismas seis áreas como vemos de las mismas seis áreas de necesidad pero a nivel mucho más esquemático entonces se trata igual que antes marcar las áreas afectadas según se valoren el nivel de complejidad bajo, medio o alta pero es mucho más rápida porque claro no tiene la cantidad de ítems que tiene la anterior las 18 sus áreas y nos sirve como un primer vistazo para poder hacernos una idea del nivel de complejidad además ha sido validado hace muy poquito y bueno en su validación demuestra ser un instrumento adecuado para la gestión y la derivación interniveles de casos complejos independientemente si el paciente es oncológico o no oncológico y de la situación pronóstica del paciente es decir si se trata de un paciente con enfermedad avanzada o ya un paciente en situación de últimos días y por último se ha desarrollado también la herramienta XCOMDET que es mucho más breve y está orientada a una derivación una detección rápida de casos complejos para personas no entrenadas resulta muy útil como evaluación preliminar pero habría que posteriormente realizar alguna de las otras dos predominantemente y de forma prioritaria sería la XCOMCLEAN pero como un primer como una primera herramienta de detección es una herramienta también muy útil y ya por último en nuestra comunidad autónoma desarrollada en el contexto del proceso asistencial integrado de cuidados paliativos del año 2007 pues se crea un grupo de trabajo para intentar operativizar el término de complejidad que todavía en el año 2007 era un término mucho más teórico y abstracto y lo que se intenta es pues a través de una profunda revisión de la literatura y del trabajo que se realiza a través de grupos focales en primer lugar se intenta definir lo que es el término de complejidad que lo que hacen es que determinan a través de este trabajo pues que se deben incluir la presencia de síntomas refractarios de situaciones sociales de difícil abordaje la necesidad especial de ciertos fármacos el apoyo psicológico y la necesidad de coordinación identifican estas situaciones como relacionadas con la complejidad y basándose en la revisión que realiza pues agrupan los elementos de complejidad en cinco categorías según dependan del paciente de la familia de los profesionales sanitarios que atienden a esta unidad pacientes familia de las intervenciones terapéuticas y dejan una quinta categoría que agrupaba elementos que era difícilmente clasificable en las categorías anteriores y lo que hacen es que estas categorías establecen tres niveles de complejidad cuyo objetivo es adecuar los recursos disponibles a las necesidades de los pacientes con este objetivo con esta intención de adecuar recursos y necesidades se propone desarrollar una herramienta en un paso posterior como ha pasado también en Cataluña la intención de desarrollar una herramienta diagnóstica y clasificatoria de la complejidad pero que tenga una aplicabilidad clínica que no se quede en el contexto teórico el proyecto se desarrolla en estas tres fases y permite construir la herramienta IDC-PAC que es una herramienta diagnóstica de la complejidad que comprende aquellas situaciones o elementos de complejidad susceptibles de ser identificados tras una valoración multidimensional de la unidad paciente-familia este instrumento como vemos está disponible en la página web de la Junta de Andalucía como un instrumento como un documento de apoyo al último proceso asistencial integrado de cuidados paliativos esta es la herramienta si en algún momento de la charla os la podéis descargar para los casos clínicos posteriores simplemente poniendo IDC-PAC pues la descargáis rápido porque como es la que vamos a utilizar posteriormente me parecía importante ampliar un poquito la información de IDC-PAC que es lo que vamos a hacer pero bueno a lo mejor resulta más cómoda irla viendo vosotros a nivel individual IDC-PAC se compone de 35 elementos que se agrupan en tres dimensiones según sean dependientes del paciente de la familia y de la organización sanitaria cada uno de los elementos se clasifican como elementos de complejidad o de alta complejidad y de lo que se trata es que de la presencia o ausencia de cada uno de estos elementos permite identificar la situación como compleja altamente compleja o no compleja y esto orienta la toma de decisiones para la intervención del recurso sanitario más adecuado por tanto en una situación que la herramienta valore como no compleja no se requiere la intervención por parte de recursos avanzados de cuidados paliativos sin embargo si la situación se detecta o se identifica como compleja es decir si al menos hay un elemento de complejidad presente no se requiere un mínimo sino que simplemente con la presencia de un elemento podríamos decir que la situación es compleja en este caso la situación puede requerir o no la intervención de recursos específicos de cuidados paliativos que dando esta decisión a criterio del médico responsable y ya por último puede identificar también situaciones altamente complejas en las que como comentaba debe de haber al menos un elemento de complejidad presente y en este caso sí que sería necesaria la intervención de recursos avanzados de cuidados paliativos bueno ahora lo que voy a hacer es decranar uno a uno cada uno de los elementos en el documento de IDC-PAL tiene un glosario con una definición y una explicación de lo que se identificó en el estudio de los grupos focales que os comentaba cada uno de los elementos o sea sería a nivel práctico lo que significa cada uno de los elementos de complejidad y de alta complejidad yo voy a comentar porque me parece fundamental cada uno de ellos algunos lo ampliaré y otros no entonces el apartado de elementos dependientes del paciente lo divide se divide en tres partes una parte que sería la de los antecedentes otra parte de la situación clínica y otra parte de la situación psicoemocional del paciente en el apartado de los propiamente de los antecedentes los elementos que lo componen son que el paciente sea niño o adolescente ya de por sí es un elemento de alta complejidad y requiere una intervención de recursos avanzados en cuidados paliativos si el paciente es profesional sanitario porque este hecho añade dificultad a la situación y a la toma de decisiones es un elemento también de complejidad el rol socio-familiar que desempeña del paciente si el paciente presenta una discapacidad física psíquica o sensorial previa cuando esto dificulta la provisión de cuidados esta es la que se me ha pasado esta sería el glosario de cada uno de los términos que estoy comentando si el paciente presenta problemas de adicción recientes o activos cuando esta adicción dificulta la provisión de los cuidados y por último entre los antecedentes sería que el paciente presente cualquier manifestación de enfermedad mental que añada dificultad a su situación clínica provocada por la enfermedad avanzada en lo que se refiere a la situación clínica en sí misma dentro de los elementos dependientes del paciente tendríamos la presencia de síntomas de difícil control que son aquellos para cuyo adecuado control se precisa una intervención terapéutica intensiva tanto desde el punto de vista farmacológico como instrumental y psicológico la presencia de síntomas refractarios es un elemento de alta complejidad sabéis que los síntomas refractarios son aquellos que no pueden ser controlados sin disminuir el nivel de conciencia y por los que estaría indicada la sedación paliativa las situaciones urgentes en pacientes de terminal oncológico consistirían en la aparición de hemorragia síndrome de venacaba superior enclavamiento por hipertensión endocranial hipercalcemia son situaciones que se consideran de alta complejidad la situación de últimos días de difícil control que son aquellas en las que hay insuficiente control de síntomas o hay una evolución de larga duración que serían más de 5 o 6 días y como último elemento de alta complejidad destaca las situaciones clínicas secundarias a progresión tumoral de difícil manejo que se refiere a la presencia de obstrucción intestinal urológica pelvis congelada que produce obstrucción síndrome de afectación locoregional avanzada de cabeza y cuello carcinomatosis peritoneal úlceras tumorales fístulas como elementos de complejidad dentro de esta esfera sería también la descompensación aguda en insuficiencia de órgano en pacientes no oncológicos la presencia de trastornos cognitivos severos como delirium fallo cognitivo demencia encefalopatía de difícil control uno de los más de los elementos más frecuentes y que veremos en los estudios posteriormente es el cambio brusco en el nivel de autonomía funcional definido y esto es importante como la aparición brusca y repentina no progresiva de un deterioro funcional incapacitante para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria la existencia de comorbilidad de difícil control la presencia de síndrome constitucional severo y el difícil manejo clínico por incumplimiento terapéutico retirado que dificulta un adecuado manejo de la situación y ya por último en el apartado de los elementos dependientes del paciente que se refieren a la situación psicoemocional pues tenemos si el paciente presenta riesgo de suicidio o en el caso de que se solicite adelantar el proceso de muerte y si presenta angustia asistencial o sufrimiento espiritual entre los elementos de complejidad tenemos también la presencia de conflicto en la comunicación entre el paciente y la familia o entre el paciente y el equipo terapéutico y por último si el paciente presenta un afrontamiento emocional desadaptativo la segunda dimensión de IDCEPAL es la que se refiere a los elementos dependientes de la familia y el entorno y aquí incluimos ítems como la ausencia o insuficiencia de soporte familiar familiares no competentes para el cuidado ya sea por razones emocionales psicofísicos y funcionales sociales culturales otro de los elementos de esta dimensión es si la familia disfuncional que son familias en cuyo funcionamiento se producen conflictos graves como violencia doméstica incapacidad mental adicciones lo que va a provocar una dificultad en la adecuada atención del paciente la presencia de claudicación familiar que queda recogida como el agotamiento de las personas cuidadoras para ofrecer una respuesta adecuada a las demandas y necesidades del paciente y por último tenemos los elementos de duelos complejos si las familiares personas cuidadoras presentan duelos anticipados duelos previos no resueltos riesgo de duelo complicado y por último la presencia de limitaciones estructurales del entorno que son pacientes en los que las condiciones de la vivienda o el entorno no son adecuadas si existe lejanía geográfica del lugar de residencia respecto al núcleo urbano y al núcleo de atención sanitaria si existen barreras arquitectónicas que dificultan el acceso del paciente o cualquier otra manifestación de origen estructural que queda recogida en el glosario y por último entre los elementos dependientes de la organización sanitaria se distinguen los relacionados con el profesional o equipo sanitario y con los recursos en el primer apartado se considera como elemento de alta complejidad la aplicación de sedación paliativa de manejo difícil siendo esta una sedación prolongada con fármacos poco habituales o requerimientos de alta dosis o un manejo emocional difícil y destacan también las dificultades para la indicación o el manejo de fármacos y de intervenciones y las limitaciones en la competencia profesional para el abordaje de la situación es verdad que este ítem el de las limitaciones de la competencia profesional a veces no termina de ser bien entendido por algunos profesionales y bueno se refiere es importante aquí conocer el glosario porque lo que se refiere a un conocimiento o a una motivación insuficiente en el enfoque paliativo por parte del equipo médico responsable o porque haya presencia de dilemas éticos y de valores o por un duelo propio no resuelto este ítem a veces no es del todo entendido y por eso es importante tener siempre a mano el glosario de la herramienta y por último entre los elementos dependientes del paciente relacionados con los recursos sanitarios pues estarían las dificultades para la gestión de necesidades técnicas instrumentales y las dificultades para la gestión y el manejo de necesidades de coordinación o logística sobre IDC PAL muy importante considerar que es indispensable para detectar estos elementos haber realizado una valoración multidimensional completa del paciente y de la familia y que es importante consultar el glosario como decía porque lo que te asegura es que el elemento que tú identifiques después de esa valoración multidimensional incluye los contenidos que la definen que a veces como decía el cambio brusco del nivel de autonomía funcional se utiliza muchísimo y claro puede llegar a tener dudas cuando identificas al paciente que se trata de una aparición brusca un cambio en poco tiempo un deterioro progresivo os digo este porque es uno de los más identificado en los estudios y no siempre es del todo adecuado además hay que tener en cuenta que IDCEPAL no es un instrumento para valorar necesidades y que no es un instrumento que valore pronóstico como comentaba antes IDCEPAL se incluye en el proceso asistencial integrado de la consejería de salud en el que se pretende consolidar el modelo de atención integral compartida y continuada tanto del adulto como en la infancia y la adolescencia y en el último país que es del 2019 incorpora la correcta identificación y valoración de personas con necesidades de cuidados paliativos y posteriormente una valoración de la complejidad con IDCEPAL además incorpora a los recursos la plataforma de telecontinuidad de cuidados paliativos que estoy segura que conocéis por tanto la descripción general del recorrido queda reflejada en la imagen en primer lugar se recomienda la identificación de la persona con necesidades de cuidados paliativos que sea realizada por el profesional médico responsable que conozca bien a esa persona sus circunstancias y su evolución clínica y para ello recomienda la pregunta clave que comentábamos con Nespan que le sorprendería que este paciente sea niño adolescente o persona adulta fallezca como consecuencia de la enfermedad en los próximos días meses u año partiendo de esta pregunta en segundo lugar se recomienda hacer una valoración de la unidad paciente-familia priorizando las necesidades que requieren una respuesta más inmediata tras completar la valoración multidimensional hay que identificar los elementos de complejidad mediante la herramienta IDCEPAL y gestionar la intervención más adecuada según la complejidad del caso que como determinada o bien seguimiento por atención primaria o bien derivación a recursos específicos de cuidados paliativos y posteriormente elaborar un plan de atención individualizado porque no es más que el conjunto de actuaciones que se establecen para dar respuesta a los problemas y necesidades detectadas en la unidad paciente-familia bueno al inicio del taller os presentaba esta diapositiva yo creo que me voy a saltar las dos siguientes porque son ya las seis nos queda media horilla y si no no nos va a dar tiempo me parecía importante comentar que es verdad que a nivel nacional tenemos instrumentos para valorar necesidades tenemos instrumentos para valorar complejidad basados en un modelo de atención sanitaria específica en el que se permite una atención compartida y interdisciplinar entre los distintos niveles asistenciales sin embargo este tipo de atención no es igual en países como Estados Unidos en el que sistemas sanitarios son muy distintos y en este tipo de países pues se ha desarrollado de forma más específica los criterios de derivación a equipos específicos de cuidados paliativos y no valorando tanto complejidad sino valorando simplemente necesidades del paciente entre los criterios de derivación que yo destacaba pero no me quiero meter demasiado tenemos el trabajo de Uy y de Bruera que lo que hacen es que a través de un estudio descriptivo de un grupo de pacientes con enfermedad oncológica porque es verdad que los criterios de derivación solo se basan en pacientes oncológicos hacen un consenso hacen un método DELFIS y lo que establecen son que a través de esta serie de criterios la presencia de ellos les sirve para identificar pacientes que tienen necesidades más complejas necesidades paliativas para derivar en un contexto extrahospitalario a equipos específicos de cuidados paliativos esta es una del consenso de los criterios y este sería otro desarrollado en el marco de la National Compressive Cancer Network que también hace una guía de práctica clínica y desarrollan una versión simplificada con estos 11 ítems y que cubren esas 5 áreas de atención entonces bueno me pareció importante aunque no se trata de complejidad pues sí que comentar que en función del contexto por eso lo decía al principio en función del contexto sociosanitario y de las distintas estrategias nacionales de cuidados paliativos pues se ha desarrollado más o menos una serie de herramientas que otras y bueno quería dejar un poquito de tiempo pues esta media orilla para lo que son los casos clínicos y así poder un poco abrir el vamos me parece a mí lo más interesante esto es la parte más rollo porque es la parte más teórica entonces bueno ponía aquí de la teoría a la práctica yo planteaba hacer 5 casos clínicos y bueno ya si acaso pues si te parece María podemos abrir micros porque bueno si alguien quiere participar si no yo lo voy resolviendo pero bueno por hacerlo algo más dinámico perfecto claro que sí como decíamos antes pues cuando tú des paso Maribel quien quiera que se abra micros o que escriba en el chat yo voy leyendo muy bien bueno pues planteaba como primer caso un paciente es de 53 años con antecedentes de hipertensión a nivel oncológico había sido diagnosticado de un cáncer de colon derecho de estadio 4 por afectación peritoneal y hepática presenta carcinomatosis peritoneal y una probable estenosis a nivel de intestino delegado estos son casos reales que he ido recopilando entonces que quede claro que son casos muy del día a día ¿vale? esta paciente estaba en curso de tratamiento con CELOX e ingresa en agosto por un cuadro suboclusivo que nos ponen en el informe que mejora con dieta líquida con corticoides y con medidas conservadoras y que se descarta la cirugía por el avance de la enfermedad de la paciente y por al tener presencia de carcinomatosis peritoneal pues no estaría indicada tampoco la cirugía ¿no? mantiene un PPS de un 50-60% con un buen control de síntomas en domicilio pero vuelve a ingresar en septiembre por un nuevo cuadro oclusivo secundario a la carcinomatosis peritoneal en este segundo ingreso pues mantiene ya un peor estado general precisa tratamiento sintomático intensivo se confirma en TAC la progresión de la enfermedad y aunque hay cierta mejoría clínica finalmente se decide colocar una vía subcutánea para controlar síntomas en domicilio porque tanto la paciente como la familia pues se quieren ir a casa nos especifican en el informe que la paciente está informada pero que tiene expectativas no reales y que impresiona una negación como defensa emocional una paciente con 53 años con un diagnóstico ya en fase avanzada y con una corta trayectoria de la enfermedad tras el alta clínica cuando valoramos a la paciente en casa pues está en cama es dependiente para las actividades básicas de la vía diaria tiene un PPS entre un 30 y un 40 un índice de Bartel de 30 y un PPI de 4,5 puntos a nivel social tiene un buen soporte tiene muchas hermanas que acuden a diario a ayudarla tiene un hijo de 34 años que es el cuidado principal que se ha hecho cargo de la vía subcutánea y de los cuidados básicos de la paciente y yo planteaba aquí que me he ido de que elementos de complejidad creéis que puede que pueden estar presentes en este caso si os parece y si no yo ya lo voy resolviendo si no yo creo que así lo hacemos más práctico y más interactivo si hombre yo lo decía por eso porque ya he soltado el rollo gordo bueno de rollo nada que ha sido súper interesante además que tienes una capacidad para sintetizar información compleja también compleja sobre la complejidad mira aquí me estaban diciendo en el chat antes lo que pasa que me lo han dicho a mí en privado que buena sesión que practica muy bueno me alegro así que venga animaros por favor alguien a contestar la necesidad de tratamiento sintomático intensivo y la situación de negación de la situación pues sí bueno por un lado teníamos el cambio brusco del nivel de autonomía funcional porque en este caso sí que ha sido brusco la paciente era parcialmente dependiente tiene un PPS un 60 y baja un 30 con lo cual el cambio brusco en el nivel de autonomía funcional y las situaciones clínicas secundarias progresión tumoral de difícil manejo por la presencia de la obstrucción intestinal cual me decías tú también ¿síntomas de difícil control? te escuchaba que no he llegado a apuntarlo sí los síntomas de difícil control y la negación exacto de hecho ponía yo aquí como primera surcen estas dos en rojo pero sin embargo las otras pues también pueden estar están presentes síntomas de difícil control afrontamiento emocional desadaptativo y esta es una última que me he guardado ahí porque lo que no he dicho las dificultades para el manejo de necesidades de coordinación o logística pues porque resulta que se trata de una paciente que vive pues como a una hora y diez del equipo de soporte de cuidados paliativos y que tiene una asistencia en un consultorio en una hora muy limitada y eso hace pues que haya dificultades para la gestión del caso eso me lo guardamos un poco porque muchas veces las cosas que de primeras parecen no importar pues son bastante bastante importantes y añaden complejidad al caso pues exacto esto de inicio pues estos cuatro ítems sería una paciente altamente compleja Maribel en el chat también te estaban contestando deterioro funcional tratamiento sintomático intensivo y negación que lo habéis comentado ya deterioro funcional que sería el cambio brusco del nivel de autonomía funcional el tratamiento sintomático intensivo los síntomas de difícil control ¿no? entiendo que sí y espérate que hay otro mensaje el afrontamiento desadaptativo no me deja a mí ahora bajar esto ahora la negación depende si permite al paciente mantener malestar emocional estando se considera adaptativo cierto cierto bueno en este caso como bien sabéis era muy oscilante eran expectativas muy reales pero es verdad que de inicio parecía desadaptativo bueno ya sabéis que esto es un poco fluctúa mucho en la evolución de la enfermedad en principio fue desadaptativo finalmente cuando valoramos a la paciente nos dimos cuenta pues que era su forma de afrontar el final de la vida con lo cual totalmente de acuerdo lo que pasa es que aquí lo que quería era sacar un poquito de jugo y también hay otra otra intervención que dice ahí esperas que tengo desde el punto de vista clínico la progresión de la enfermedad cambia el nivel de autonomía funcional está clara la alta complejidad totalmente era un caso facilito vale es que voy a poner aquí el chatear para el segundo caso un paciente de 83 años es fumador severo hipertenso diabético con cardiopatía isquémica con lesiones importantes a nivel de coronaria derecha descendente anterior con una fracción de eyección severamente deprimida tiene un desfibrilador automático implantable que además ha tenido que reintervenirse porque tuvo una infección cuando se hizo la inserción a nivel de antecedente oncológico consulta por prurito intenso pérdida de peso de unos 6-7 kilos en los últimos dos meses y molestias abdominales en hipocondrio derecho acuden al hospital y se objetiva una lesión tumoral en la CPRE compatible con ampuloma que se resuelve con prótesis metálica recubierta y prótesis plástica pancreática y en el informe nos pone tal cual ante los hallazgos descritos se comenta con la familia actitud a seguir con el paciente dado comorbilidad del paciente se decide valoración por UCP dado riesgo beneficio de terapéutica quirúrgica y quimioterapia a nivel social el paciente es cuidador principal de su mujer que tiene Alzheimer tiene tres hijos que viven en el mismo pueblo y con los que tiene buena relación pero es él el que asume los cuidados de la esposa tiene un bártel de 100 y es totalmente independiente para las actividades básicas de la vida diaria se me fue como estoy aquí entre la pantallita el chat se me va el ¿veis algún elemento de complejidad? Maribel ¿te leo el chat? sí porfa porque es que entre si lo pongo entonces que no lo leo mira dice a mí también me está fallando a ver no necesitaría un equipo específico de cuidados paliativos pero debe tener un buen soporte sanitario aparte del familiar muy bueno y otra persona dice el rol de paciente otra persona el rol de cuidador rol que representa otra persona el rol del paciente habéis coincidido cuatro personas escribiendo a la vez lo mismo eso es lo que hay de momento en el chat bueno pues y otra espera de entrada la dificultad en la comunicación paciente profesional exacto bueno de inicio lo que nos pasó en la primera valoración es que dijimos bueno este paciente no nos parece que cumpla criterios de complejidad ¿qué pasa? que como bien han dicho las compañeras conforme fuimos un poquito tirando del hilo nos dimos cuenta que os lo pongo a continuación os lo ponía ya aquí existe el ítem del rol socio familiar que desempeña el paciente cuando ya te pones a investigar más en la esfera social te das cuenta de que era el paciente el que llevaba el 100% de los cuidados de su esposa cuando hacemos partícipe al resto de los hijos de la situación de enfermedad del paciente aunque en ese momento estaba estable pues se activan otra serie de medidas y de soportes sociales para la esposa ahora mismo está en un centro de día y entonces el paciente se ha descargado un poquito del tema de los cuidados sabiendo además la familia los hijos que en un futuro va a necesitar otro tipo de apoyo y después por otro lado os entrecomillaba lo que ponía el informe porque en esa segunda visita en la que ya detectamos estos criterios de complejidad el paciente había empezado a hacer preguntas a la familia sobre qué le había pasado durante la hospitalización porque no le habían dicho nada le habían dicho que tenía una indigestión en fin estas cosas que dicen los hijos con la intención de proteger al paciente cuando la familia nos pide que acudamos al domicilio para hablar con el paciente había un conflicto importante en la comunicación porque el equipo profesional responsable en el hospital no había informado al paciente sino que había informado solo a los hijos y era un paciente cognitivamente sin ningún tipo de deterioro ni de alteración que demandaba la información sobre su propio proceso entonces se había generado un conflicto que hizo que identificáramos este IT y que tuviéramos que trabajarlo en visitas posteriores la presencia de la presencia de comorbilidad es verdad que lo que te dice el glosario es que sería la presencia de comorbilidades que dificulten el abordaje terapéutico clínico es verdad que había sido importante a nivel inicial pero a lo largo de la evolución de la enfermedad no provocaba dificultades en el abordaje clínico puesto que el paciente estaba clínicamente estable entonces bueno ya en una valoración posterior no se consideró criterio de complejidad si en un futuro hubiera interferido en la intervención terapéutica pues hubiera sido un ítem de complejidad importante al haber sido inicialmente no lo consideramos así en el chat que han puesto otras valoraciones a ver Isabel dice pienso que además síndrome constitucional síndrome constitucional severo bueno en este caso no lo cumplía yo había puesto ahí que había perdido 6-7 kilos y había perdido 6-7 kilos pero no tenía un síndrome constitucional severo el síndrome constitucional severo se refiere a una astenia y una anorexia de alta intensidad que no era el caso del paciente pero podría haber sido otra persona te dice para mí es un caso de alta complejidad sí Ana te pregunta pero es ético legal no informar a un adulto competente una buena pregunta pues eso se lo tendría que preguntar el médico responsable obviamente nosotros una vez abordado la capacidad del paciente tanto para querer ser informado como la capacidad cognitiva y la capacidad legal y por supuesto como ya sabéis en consenso con las familias se le informó de su proceso diagnóstico y de la situación de enfermedad que tenía pero a raíz de venía a raíz de un conflicto de hecho no lo he señalado era un conflicto en la comunicación entre paciente y equipo terapéutico previo y entre paciente y familia el paciente cuando informamos se mostró muy enfadado con nuestros compañeros porque no entendía que siendo él el enfermo y con una plena capacidad no lo hubieran informado con lo cual bueno buena pregunta tendría que haber sido informado se informó posteriormente os ponía aquí pues esta imagen del engranaje entre lo que es no complejidad complejidad y alta complejidad hay veces pues que de un inicio puede parecer no complejo pero a lo largo de la evolución de la enfermedad y de las distintas valoraciones de la unidad paciente-familia por eso quería poner este caso porque no es solo el paciente es que hablamos de una unidad la complejidad va a ir cambiando y va a ser dinámica a lo largo de la evolución de la enfermedad estoy leyendo aquí y si a pesar de todo teniendo el paciente plena capacidad la familia no quiere que se le informe bueno sabéis que esto es algo de nuestro día a día se trata de trabajar esto con la familia porque el paciente tiene derecho a ser informado lo que intentamos es que haya consenso que la familia entienda que ese derecho existe y por otro lado valorar si el paciente quiere ser informado o no bueno es una de nuestras batallas diarias el tema de que la familia no quiera que se le informe el paciente sí en este caso la familia no tenía dificultad o sea no tenía ningún problema en que fuera informado porque además entendían que el paciente quería ser informado simplemente no sabían claro ellos cómo informarle no era su tarea no era su objetivo ese era el nuestro entonces el problema era con el equipo hospitalario que en ese momento no lo considero oportuno para abordar la información comenta de Feli González para abordar la información hay que ir al fin es fundamental para la planificación anticipada de decisiones para la pedida desde luego de hecho el paciente bueno es un caso bonito un paciente que sigue con nosotros y que y que él quería saber qué proceso de enfermedad y qué pronóstico tenía precisamente para esto él mismo era un paciente con un nivel sociocultural alto y que tiene las cosas muy claras entonces decía si no tengo la información cómo voy a planificar lo que quiero lo que quiero hacer tanto a nivel de mi día a día como a nivel de decisiones terapéuticas bueno pues seguimos tercer caso paciente de 75 años hipertenso con diabetes con dilipemia cardiopatía isquémica como la anterior una neurisma ha tenido un instruis quémico en el 2017 tiene secuelas tiene una hemiparesia derecha tiene también nefrolitiasis derecha y a nivel oncológico se le diagnostica de un carcinoma no microcítico de pulmón con metastasis hepáticas y en páncreas un paciente que está en cama dependiente para las actividades básicas de la vida diaria se realizan traslados camasillón con grúa la paciente es su la esposa es su cuidadora principal recibe asistencia domiciliaria por parte del ayuntamiento y la ley de dependencia y tiene dos hijas pero que participa un poco en los cuidados por temas laborales una de ellas convive en el propio domicilio junto con su hijo a nivel clínico presenta afasia como secuela del istus disfagia mixta utiliza espesantes tiene una incontinencia urinaria fecal desde el istus su esposa no comenta que tenga ningún tipo de dificultad respiratoria ni dolor hay buen descanso nocturno y no presenta episodios de inquietud ni de agitación no sé si se os ocurre algún discapacidad física psíquica o sensorial previa y el glosario lo tenemos por ahí es que esperate es que yo quería comentarlo con el glosario me voy a ir atrás si os parece para que lo podáis ver el paciente presenta discapacidad física psíquica o sensorial previa cuando estas situaciones dificultan la provisión de cuidados la comunicación o el entendimiento en este caso no parece que esa discapacidad tenga una consecuencia a nivel del abordaje clínico ni del entendimiento ni de en principio este paciente en principio este paciente lo valoramos como no complejo sin embargo se nos había derivado a a nuestro equipo por un cambio brusco en el nivel de autonomía funcional cuando hicimos esa primera valoración y vimos que se trataba de un deterioro como consecuencia del istus que había tenido varios años antes y que no había habido un empeoramiento a nivel de deterioro funcional sino que a nivel funcional seguía igual consideramos al paciente pues como no complejo ¿vale? derivamos para atención por parte de atención primaria y lo que decimos siempre es que cualquier cambio en la situación del paciente hace que revierta la situación y vamos que el paciente tenga una atención compartida incluso cuando la atención predominante sea por parte de atención primaria si hay un cambio en la situación porque se detecta un elemento de complejidad que aparezca a lo largo de la trayectoria de la enfermedad vuelve a ser derivado ¿vale? a priori podría ser no complejo pues aunque tiene insuficiencia nos comenta aunque tiene insuficiencia de soporte familiar está cubierto por recursos sociales exacto esa sería un poco lo que hablamos ¿no? a lo mejor en este momento no lo es pero en un futuro sí lo es porque requiera más necesidades y requiera un tipo de abordaje que su esposa no pueda realizar con lo cual es lo que hablamos de la evolución y del dinamismo de la complejidad a lo largo de la evolución de este tipo de enfermedades ¿no? y que es una de las características de la complejidad las necesidades emergentes múltiples y cambiantes a lo largo de la evolución de la enfermedad dificultad de comunicación con el paciente dificultad bueno en este caso había otros mecanismos de comunicación con el paciente es verdad que tenía fascia pero ahí me has pillado me parece que no que no teníamos problemas sino que con con gestos y no recuerdo yo que hubiera problemas de comunicación pero sería un elemento desde luego a tener en cuenta no te digo no puedo decir que no ahora mismo es que me pillas un poco no lo recuerdo pero sería para valorar desde luego seguimos es que quería ver cuántos casos me quedan tenemos un paciente de 78 años que es hipertenso que es derivado por un cáncer de sigma con recidiva y se recide en no realizar tratamiento con quimio porque el paciente lo rechaza e inclusión en programas de cuidados paliativos vive con su esposa tiene buen soporte familiar un PPS un 70% un índice Bartel de 100% y actualmente está sintomático esto voy a ir pasándolo para no entretenernos demasiado si no se nos va el tiempo parece evidente buen soporte familiar asintomático sin ningún otro PPS un 70% parece bastante claro paciente no complejo y se determina seguimiento por atención primaria por no requerir recursos específicos que pasa que en septiembre de 2022 un año y pico después es derivado de nuevo tras hospitalizar por progresión a nivel de su cáncer presenta esta vez una masa accesificada con drenaje espontáneo porque ha cristulizado y tiene una úlcera sudativa en esta ocasión año y medio después vive con su hijo porque su esposa ha fallecido y tiene continúa teniendo buen soporte familiar el hijo no trabaja y se encarga de los cuidados del paciente a lo largo de este año y medio el PP se ha ido disminuyendo se ha ido deteriorando un poco el paciente tiene más 50 que 40 ya sabéis que en ocasiones es difícil marcar un parámetro en concreto 50% un índice de Bartel de 40 durante la hospitalización presenta dolor no controlado ha precisado intervención intensiva consiguiendo finalmente control con opioides y coayudantes presenta micosis oral estreñimiento y se solicita atención compartida por parte de atención primaria y el equipo de soporte te suena el caso ¿no Cristina? pues exacto un caso que hemos trabajado en conjunto ella lo he visto a nivel hospitalario y yo a nivel domiciliario ¿no? pues un paciente en el que al inicio del diagnóstico en enero del 2021 un paciente no complejo que ha tenido su seguimiento perfectamente bien atendido por parte de atención primaria en septiembre del 2022 aparecen situaciones clínicas secundarias a progresión tumoral de difícil manejo pasa a ser un paciente con un nivel de complejidad alto y acudimos nosotros como recursos avanzados en cuidados paliativos Otros ítems que os pongo aquí un poco porque claro es difícil a veces explicarlo y creo que es importante tener en cuenta en este tipo de pacientes pues la presencia de síntomas difícil control por la progresión tumoral por el tipo de patología que presenta la presencia de dolor que finalmente se ha controlado pero que ha requerido una intervención intensiva que era uno de los criterios que definían este elemento de alta complejidad la ausencia o insuficiencia de soporte familiar en este caso no porque finalmente vive con el hijo pero si no se hubiera atragado con el hijo pues lo tendríamos y las dificultades para la indicación y el manejo de intervenciones porque se está requiriendo curas continuas diarias y bueno eso añade también dificultad y curas complicadas por un acceso complicado ¿vale? Entonces bueno claramente sería el ítem el rojo las situaciones clínicas secundarias progresión tumoral de difícil manejo pero después hay otra serie de ítems que también tenemos que tener en cuenta y me voy a pasar ya a la a la parte me voy a pasar a este caso porque si no no vamos a ir muy justo ¿vale? es un poco más de lo mismo voy a ver lo que comenta la compañera ¿quién notifica el cambio de complejidad a vuestro equipo? porque se supone que si está como no complejo en atención primaria debe ver su equipo de atención primaria y notificar el cambio de complejidad porque en mi zona no en todos los centros de salud trabajamos así en la familia que enviamos directamente bueno claro la familia no es quien debe determinar la complejidad la debe determinar el equipo médico sanitario responsable exacto hace la valoración multidimensional y en función de la complejidad que le salga deriva el equipo tiene que ser el equipo de atención primaria o bien el equipo hospitalario en este caso el paciente había estado hospitalizado se detecta el nivel de alta complejidad durante la hospitalización y ya se deriva a casa esa es la teoría la práctica nos dice que si el cambio de complejidad ha sido a nivel hospitalario al alta debe ser ya derivado a recursos avanzados de cuidados paliativos y si lo detecta el médico de atención primaria o el enfermero gestor de casos o el enfermero de cupo debe volver a hacer una valoración con IDC y volver a derivarlo eso es lo que se supone que tiene que ser y lo que debe de ser ya otra cosa no puedo decir y en algún caso de pacientes no oncológicos a día de hoy un porcentaje muy importante de los pacientes derivados sí bueno no me he metido en pacientes no oncológicos es cierto es que me ha parecido imposible de hecho me quedan cinco minutos ponerlo todo aquí de hecho el futuro también de las herramientas de complejidad y de IDC también es intentar afinar un poco más en pacientes no oncológicos pues porque el IDC es útil también para pacientes no oncológicos uno de los ítems pacientes no oncológicos y en general también a nivel social y a nivel emocional se puede utilizar pero bueno nos sirve para valorar oncológico y no oncológico hay una palabra a pedida Maribel Manuel si quieres intervenir y mientras tanto en el chat también Félix pregunta ¿sabemos si hay una revisión del IDC no sé si no sé si me escuchan sí sí una consulta no lamentablemente estoy en el hospital y estoy un poco distraído la parte del familiar que pertenece al sistema sanitario o es personal de salud interfiere de forma positiva o negativa en cuanto a la complejidad esa era mi duda y por qué gracias sí pues el que el paciente sea profesional sanitario el propio paciente no familiares aumenta la complejidad del caso o sea afecta de forma negativa diríamos aumenta la complejidad por el abordaje tanto clínico como en la toma de decisiones los profesionales sanitarios y si algunos de nosotros hemos tratado profesionales sanitarios sabemos que no de forma consciente pero sí que dificultan el abordaje de la situación entonces añade complejidad al caso en el chat Maribel te preguntan ¿sabemos si habrá una revisión de IDC-PAL? es la intención sí también te pregunta Rocío si se pasa el IDC-PAL sin atender al glosario casi todos los pacientes saldrían lejos por eso me he querido extender un poco más aunque haya sido un poco más rollo en explicar y he intentado no todos explicar el glosario porque es que es que es fundamental para entender para entender IDC-PAL si no efectivamente pueden parecer todos los pacientes complejos por eso hay que llevarlo siempre un poco en el bolsillo siempre que tengamos dudas hay algunos que son muy claros y a lo mejor son los que más utilizamos y se puede entender pero hay otros que tienen una letra pequeña y que es normal tienen que ser bien identificado y bien evaluado para descargar el glosario donde lo podemos ver en el mismo documento IDC-PAL al final son 5 o 6 folios al final viene el glosario o sea viene primero la estructura de la herramienta y al final se descarga el documento completo bueno pues si os parece aunque sea nos podemos pasar 5 minutillos ¿no? nos podemos pasar todo lo que vosotros y vosotras queráis y estáis dispuestos bueno pues nos pasamos 5 minutillos y bueno os comento un poco lo que lo que nos dicen los estudios clínicos ¿no? acerca de acerca de la complejidad no hay muchos estudios de complejidad en cuidados paliativos publicados pero bueno por lo menos los que hay los vamos a comentar aunque sea brevemente voy a empezar voy a empezar la verdad con el mío no puedo decir que no pero simplemente porque es el estudio con más muestra hombre que menos no tuve el libro Maribel que para eso te hemos invitado se publicó en 2020 y bueno digo que es uno de los más relevantes más que nada por la cantidad de pacientes que se recogieron se recogieron datos de 500 pacientes entonces esto nos permitió hacer un análisis posterior y llegar a las conclusiones que ahora os voy a comentar lo que se hizo fue un modelo de regresión logística como el que había hecho palcom pero bueno habiendo utilizado la herramienta y de cepal se hace primero un estudio descriptivo y después el estudio multivariante utilizando las variables independientes que os pongo ahí y la variable dependiente que fue el nivel de complejidad según la herramienta detectamos que el casi el 45% de los pacientes que habían sido derivados a nuestra unidad de cuidados paliativos se encontraban en situación de alta complejidad y el 44% en situación de complejidad lo que se hizo fue que se recogieron los datos de todos los pacientes que habían entrado en nuestro programa de atención porque nosotros en la primera valoración de cuidados paliativos por parte de los equipos específicos realizamos una valoración multidimensional y realizamos y de cepal entonces esa primera valoración fue la que se recogió y fueron estos datos solo el 11% de los pacientes no mostró ningún criterio de complejidad y destaco aquí el hecho que 22 pacientes tenían 5 o más elementos de complejidad o de alta complejidad puesto que la mayoría como veis casi el 90% habían sido complejos o altamente complejos se entiende que las derivaciones realizadas habían sido bastante oportunas solo el 10% no habían mostrado criterios de complejidad un poco de forma breve los criterios los elementos más frecuentes fueron a nivel de los elementos dependientes del paciente el como comentaba antes la aparición brusca de un cambio brusco en el nivel de autonomía funcional fue el más frecuente que estuvo presente casi en la mitad de la muestra y destacan también el rol socio familiar que desempeña el paciente la presencia de síndrome constitucional severo y el conflicto de la comunicación entre pacientes y familia también dependiente del paciente es que yo lo tenía dividido como complejidad que es este y alta complejidad como elementos de alta complejidad la presencia de síntomas de difícil control en un 17% y la presencia de situaciones clínicas secundarias a progresión tumoral de difícil manejo como hemos visto en los casos también es un ítem bastante frecuente en los elementos dependientes de la familia nuestra muestra destacó de forma importante en casi el 25% de los pacientes la ausencia o insuficiencia de soporte familiar o de cuidadores y en la dimensión dependiente de la organización sanitaria la verdad es que nos encontramos con pocas circunstancias con pocos elementos de complejidad de hecho hubo solo tres en los que se detectaron dificultades para la gestión de necesidades técnicas instrumentales y dos en las que hubo dificultades para la gestión y el manejo de necesidades de coordinación logística lo que hicimos fue que para examinar en profundidad la influencia de las variables independientes sobre las situaciones de complejidad se realizó el modelo de regresión logística multinomial y lo que detectamos fue que tener una valoración de un PPS igual o inferior a un 40% incrementa hasta en 10 veces la oportunidad de que nos encontremos con un paciente altamente complejo mientras que tener un PPS al inicio de la atención entre un 50 y un 60% la triplica la edad también se mostró como determinante de la situación altamente compleja pero en este caso la relación fue inversa entonces a medida que por cada año de vida adicional del paciente la probabilidad de que nos encontráramos con una situación altamente compleja disminuye en un 4% en cuanto a la situación de complejidad la capacidad funcional con el PPS se sigue mostrando como determinante pero en este caso también la presencia de disnea según el modelo que hicimos pues la probabilidad de tener complejidad se triplica si el paciente presenta disnea en la primera valoración la edad también mostró la misma tendencia pero en este caso no alcanzó significación estadística con lo cual no podemos decirlo como uno de los factores determinantes aunque se aproxima mucho entonces un poco en resumen los factores determinantes de complejidad fueron la capacidad funcional la edad y la presencia de disnea el predictor más consistente como hemos visto fue la capacidad funcional valorada con el PPS de forma que cuando los valores son inferiores o iguales a 40 se incrementa hasta en 8 y 10 veces la oportunidad de que tengamos una situación compleja o altamente compleja y la relación con la edad es inversa disminuyendo un 4% la oportunidad de tener una situación compleja por cada año de vida adicional y como comentábamos pues también la presencia de disnea triplica la probabilidad de complejidad la comparabilidad de nuestros resultados con los estudios previos fue difícil porque la mayoría de los estudios no tienen el análisis estadístico de regresión logística multinomial que nosotros habíamos hecho con lo cual se nos hizo un poco complicado no obstante los resultados que tuvimos coinciden la relación del deterioro del estado funcional y de la edad con el estudio PALCOM que como os decía es uno de los estudios más parecidos al nuestro y más importantes a nivel nacional e internacional y también coincidir con la edad con el trabajo de Odiamonte otro de los trabajos que han utilizado IDCEPAL que ha sido publicado en medicina paliativa a nivel nacional es el publicado por María Rosa Salvador en el que encuentra hasta un 67% de pacientes con alta complejidad cifra muy parecida a la descrita por de Miguel en Madrid ambos trabajos también encuentran el cambio grupo en el nivel de autonomía funcional y los síntomas de difícil control como los elementos de complejidad más frecuentes por otro lado también en el estudio PALCOM encuentran cifras similares a las nuestras que si recordáis nosotros teníamos casi un 45% de alta complejidad ellos detectan un 41% de alta complejidad y un 43% de complejidad media en el estudio de PALCOM también la alta carga de síntomas fue el ítem más frecuente seguido de los factores de riesgo sociofamiliares el dolor de difícil control y el deterioro del estado funcional pero en este caso valorado con el índice de Karnowski y también coincidíamos con David que es el que hacía el consenso a nivel en Estados Unidos en el que lo hace en el Andesor Cancer Center de Houston y en el que el 70% de la muestra que estudian presentan síntomas físicos severos en el momento de la primera consulta por parte de cuidados paliativos con la herramienta SCOM también se han publicado un par de artículos en el primero se vuelven a mostrar cifras similares a las nuestras en cuanto a complejidad moderada y alta si bien es verdad que es una herramienta muy distinta que valora como hemos visto los distintos dominios y sus varias y es una herramienta un poco distinta a la nuestra pero es verdad que aún así identifica criterios de complejidad parecidos hace muy poquito ha publicado también otro artículo en el que analiza las diferencias de género lo he puesto porque me parecía aunque fuera solo esta frase me parecía interesante porque destaca que la complejidad que observan está relacionado con el sexo masculino en personas mayores de 80 años me ha parecido curioso y creo que habrá que seguir investigándolo sin embargo las mujeres mayores de 80 años se diferencian en que tienen una menor complejidad en la atención de sus necesidades físicas y condicionales espirituales sociofamiliares entonces bueno parece que el sexo masculino aumenta la complejidad y sobre todo en personas mayores lo cual me ha llamado la atención porque para nosotros el resultado no fue este y bueno lo prometido han sido 5 minutillos más no sé si alguien tiene alguna pregunta o paso ya a bueno intentar concluir un poquito pues mira no sé si hay preguntas pero desde luego te están echando muchas flores en el chat te lo leo vale bueno gracias gracias por la presentación ahí espera a ver aquí gracias por esta magnífica sesión me ha sido de ayuda para intentar mejorar el desarrollo de mi trabajo gracias por las sesiones imprescindibles saber valorar la complejidad y en esta sesión se dan las claves ay perdonar es que me no sé qué vas a oír con el este que no consigo afinar con la barra de con la barra de desplaza por el chat estupendo gracias gracias por la presentación muy interesante gracias Maribel gracias por la presentación espectacular luce entre las sombras ahí se me ha ido otra vez importante aclarar gracias muy interesante súper interesante esto último bueno me ha parecido la sesión súper didáctica se han resuelto muchas dudas pues nada yo me uno ha sido muy clara muy didáctica así ha hecho sencillo un un concepto tan complejo ¿no? porque mira que la complejidad también es un concepto en sí complejo ¿no? y las herramientas tienen también tienen también lo suyo a ver ¿ha surgido alguna pregunta? no siguen dándate las gracias me alegro porque es un tema complicadillo de explicar y bueno yo ya os digo que haya habido tanta gente interesada me me alegra mucho porque a mí también me parece un tema fundamental la verdad creo que tenemos que optimizar los recursos y que la mejor manera de hacerlo no sólo por la optimización de recursos que también sino por darle a cada uno lo que necesita ¿no? igual que entendemos que no todos los cardiólogos o no todos los endocrinos tienen que hacer un seguimiento de una diabetes o de una hipertensión sino que un médico de familia es totalmente capaz y tiene las competencias para hacer seguimiento de de las enfermedades a nivel de cuidados paliativos pasa lo mismo ¿no? entonces se trata de adecuar recursos y necesidades y para adecuar eso la complejidad es fundamental también también nos da las gracias a Redpal por la organización de la sesión desde luego yo desde desde Redpal desde luego deciros que como siempre recibís una encuesta de satisfacción ahí si nos hacéis sugerencias de cuáles son los temas sobre los que os gustaría que pudiéramos organizar sesiones en la medida en que se pueda pues iremos intentando iremos intentando abordarlas ¿vale? pues Manibel te cedo la palabra para que puedas concluir bueno justo lo que comentaba ¿no? que me parece importante tener en cuenta que tenemos que basarnos en un modelo de atención compartida que la base de este modelo de atención bajo mi punto de vista creo que tiene que ser el nivel de complejidad por un lado por sintetizar hay que detectar necesidades paliativas hemos visto muchas herramientas mi SPAL me parece que además desarrollada a nivel nacional es una herramienta muy útil y muy potente después de valorar las necesidades tenemos que valorar la complejidad y en base a una complejidad que sabemos que es dinámica y cambiante a lo largo de la evolución de la enfermedad debemos proporcionar a los pacientes los recursos que necesiten y todo gira en torno a ellos con lo cual nosotros nos iremos cambiando iremos moviéndonos en función de esta necesidad y bueno que estoy a la disposición de cualquiera que lo necesite voy a dejar por aquí mi correo electrónico para para que cualquier duda que pueda surgir que aquí estoy maribelcarrasco arroba cudeca punto o es recién me alegro que haya resultado interesante sigo sorprendida por la cantidad de gente interesada en este tema y nada espero que haya sido de utilidad y haber dado un poquito de luces a este tema tan complejo creo que sí a la vista por lo menos de eso del número de solicitudes de las personas que os habéis conectado y las personas que seguís conectadas y todo lo que te están diciendo en el chat bueno pues yo sin más agradecerte muchísimo bueno pues por tu disposición tus conocimientos tu generosidad para compartirlos la claridad con la que lo has hecho y agradeceros a todas y a todos vuestro interés en la sesión y que estéis ahí y nos vemos en la próxima estupendo nos vemos pronto María gracias a todos muchas gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.